Estamos en el pueblo de Aguadilla, aquí en Puerto Rico y es una tienda que a mí me gusta mucho porque yo pues la descubrí porque compré unos discos que tenían en la etiqueta Albas Music, así es el nombre de la tienda y me dio convenir acá, eso fue para los finales de los 90 y la tienda tenía discos LP sellados todos a dólares, bueno, son una loquera y pues yo me volví loco con la tienda compré muchos discos en aquel entonces y pues la tienda todavía sigue pues de pie ¡Gracias! 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 Eso era... Eso era como... ¿Pero usted lo buscó en internet? No, no, no. Lucho. 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 Nunca lo he escuchado. Lucho. 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 ¿Y cómo? Lucho. 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 ¿Están oídos? Lucho. Lucho. Este es el otro lado. Este es el otro lado. Este es el otro lado. Bueno, pues por fin. Ya fui a la tienda de Aguadilla. Está chévere. Encontré discos. No me atrevía a grabar, pero al final grabé varias cositas y que les voy a compartir. Y ahí sí que no compré. En la otra compré CD. Sí, pero ahí conseguí dos discos que son difíciles de conseguir y uno lo tenía pero estaba en mal estado y lo conseguí básicamente súper bien. Ya les voy a mostrar el otro cómo está. De esas cosas que tú compras y sustituyes cuando las consigues en mejor condición, pues ese es uno de los casos. Y el otro, pues no, el otro. Yo tengo una versión nueva, pero como es difícil de conseguir y lo conseguí a buen precio, así que también me lo compré. Y nada, son de las cosas que digo que no voy a comprar más discos, pero pues sale uno y ya. Pero yo creo que ya, básicamente ya. Eso es lo último y lo que voy a hacer es compartir todas las cosas que tengo video grabados de hace años, de todas las andanzas que yo he hecho y lo que había y lo que se conseguía. Mira, tengo este disco, mira, este disco que está aquí, que es del grupo Tempo 70, es un grupo puertorriqueño. Miren cómo está este disco. Y el LP está nuevo, en perfecto estado. Un precio regalado. Este, yo lo tengo, pero este es uno de los casos que uno compró un disco para sustituir uno que uno lo consiguió en un estado malo, pero pues esperando conseguirlo en un mejor estado. Y esto es difícil de conseguir. Búscalo en internet para que veas a cuánto está. Porque en internet, literalmente, le roban al consumidor. Yo sé que sí, pero no. Este disco es otro que es bien difícil de conseguir. Eso es de la época de los años 60, de la nueva obra. Esto es una chiquita, que es de Puerto Rico también. Y este fue el primer disco como tal de ella. Y pues nada, conseguir este disco está bien difícil. Y ahí estaba y yo dije, no, esto no se puede dejar ahí, así que pues déjame también llevármelo y básicamente pues eso. Yo hacía mucho esto, pero era por conseguir el EP y discos que se conseguían muchísimo. Ya desgraciadamente pues no es así. Los que me gustaban y los brutales que yo llegué a conseguir, pues ya no se consiguen si tan fácil por internet. Y usted sabe que los asaltos que te da la gente cuando los venden en internet. No siempre, pero desgraciadamente pues la mayoría. Así que pues nada, se cuidan y seguiremos aquí con los temas de la música, los discos y todas esas cosas que a ti y a mí nos gustan. Bye.